Buenas tardes, familias huilhuileñas. El día de hoy, el gobierno municipal de nuestro municipio de Hulín y Notega estamos realizando el lanzamiento de las festividades, sabores y tradiciones familiares navideñas. Con esto, estamos iniciando e invitando a la vez a todas las mujeres emprendedoras de nuestro municipio que quieran venir a participar en el concurso gastronómico navideño este 23 de noviembre el cual lo vamos a realizar en la cancha municipal a las 10 de la mañana donde pueden venir a ofertar y al mismo tiempo a mostrar todos esos platos navideños que celebramos en esa noche navideña donde estamos todas las familias ese día celebrando esa cena de Navidad. Entonces, invitamos a que vengan a traer su mejor platillo como la gallina rellena, como el lomo relleno, como los postres, como en la catamal. Toda esa cultura de nuestro municipio, de esas comidas familiares que sabemos hacer en estas fiestas navideñas que ya se nos aproximan. Como gobierno municipal del Frente Sardinista de nuestro municipio, les estamos invitando donde vamos a tener premios en efectivo, vamos a premiar al primero, al segundo y al tercer lugar. El primer premio se va a llevar 3.000 Córdobas en efectivo, el segundo 2.000 y el tercero 1.000 Córdobas. Así es que ya las estamos invitando desde hoy, las estamos invitando a que vengan a participar. Aquí invitamos a todas las mujeres de nuestro municipio, del casco urbano y de las comunidades también, porque sabemos que en nuestro territorio, en las comunidades de nuestro municipio, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres que también realizan esos ricos platillos en esta Navidad, en todos los años, para compartir con las familias. Tenemos grandes sorpresas este año 2022, un año victorioso, un año donde las familias restituyeron ese derecho, donde las familias fueron a reafirmar 5 años más de desarrollo, 5 años más de disfrutar de estas grandes actividades en paz y en tranquilidad. Tenemos grandes sorpresas, espectaculares, de todo lo que es Navidad, este año en nuestro parque municipal, donde las familias van a disfrutar, gracias a nuestro buen gobierno, gracias por ese gran apoyo que nos dieron como gobierno municipal el pasado 6 de noviembre, y este es parte de ese agradecimiento a ustedes, familia, a ustedes, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas y a nuestros adultos mayores. Así es que muchas gracias, hermanos y hermanas, y los esperamos, las esperamos a las mujeres para que participen, ya que la ganadora participará a nivel departamental y después al nacional de esos concursos gastronómicos de sabores navideños familiares que solamente las nicaragüenses sabemos preparar esos ricos platillos para disfrutar la noche buena en el hogar con nuestras familias. Muy buenas tardes, bendiciones, y les esperamos a todos y a todas para que disfruten de todas estas grandes actividades navideñas, de todo este derroche de cultura, de toda la gastronomía hui huileña que se va a demostrar este 23 de noviembre en nuestra cancha municipal, donde están todas y todas ya para participar y demostrar y saborear de esos ricos platillos que solamente ustedes lo pueden hacer. Buenas tardes.